El palco de la brutalidad policial fue aquí, pero también en Colombia, y sobre eso tenemos el Álvaro aquí para nos contar un poco cómo fue. Dinos, contanos lo que has visto en Colombia y cómo lo ves. Bueno, yo estuve en Colombia, he estado varias semanas participando en algunas protestas y tal, pero justo cuando empezó el campamento me fui de viaje y llegué ayer por la mañana, el día que estaba anunciado que la universidad había suspendido las negociaciones con los estudiantes que protestaban pidiendo la desinversión, es decir, que Colombia deje de financiar directamente el genocidio y la ocupación, pidiendo también que se les, una amnistía, que se levanten las suspensiones a los alumnos que ya fueron ciento y pico detenidos y muchos días suspendidos y de alguna manera se les amenazaba con la expulsión incluso, y bueno, ese era de alguna manera el caldo de cultivo. Colombia ayer se despertó cerrada a cal y canto sin ni siquiera dar acceso a gente como yo, que pagamos la matrícula, que tenemos el carnet de estudiantes y que, de alguna manera, ese es nuestro espacio. Solamente, estaba absolutamente militarizada ya la zona desde por la mañana, a lo largo del día se desarrolló un movimiento muy bonito en el que la gente se acercaba, incluidos sobre todo propios estudiantes, también gente solidaria de fuera, a mostrar solidaridad con la gente que estaba dentro de las puertas del campus, a darles comida, a darles agua y a apoyarles, a mostrarles nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y todo eso fue de alguna manera eclosionando hasta que llegó un momento en el que desembarcó la policía, cientos y cientos, si no miles de policías, de alguna manera preparados para la guerra, con vehículos blindados, con una especie de tanques que entraron a romper las ventanas de un edificio y con unas tácticas intimidatorias propias de un estado policial, y fue un final amargo, agridulce, de alguna manera, la sensación fue que se estaba rompiendo algo muy bonito, pero que también se había plantado ahí la semilla de algo que, como vemos, perdura y que probablemente vaya más, que esto no para, que hay campamentos por todo el país, por toda la ciudad, y que algo está cambiando, algo se está quebrando en este país. Gracias.